Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro séptimo seminario online WIP. Como pueden haberse dado cuenta, teníamos los micrófonos cerrados hasta estos minutos, con la idea de que fueran entrando poco a poco cada uno de ustedes a la sala. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mariana Martínez, yo soy la editora de WIP, el sitio web especializado en vinos independientes que está organizando estos seminarios y estamos en la séptima oportunidad y es una instancia para compartir, compartir conocimiento de una manera gratuita y poder llegar a lo más posible y a todos los interesados en saber más de vinos, vinos de Chile, pensando especialmente en la particularidad de los orígenes. Hoy vamos a estar conversando del Valle de Conchagua, un valle muy particular que yo diría que de alguna manera representa un ejemplo de cómo Chile se ha ido diversificando a lo largo de estos últimos, podríamos decir, 30, 20 años de historia, en los cuales han pasado muchísimas cosas. Y quiero darle, primero que nada, la bienvenida a todos los que se están sumando y, por supuesto, a todos nuestros expositores, que ya los voy a ir presentando uno a uno. Y también quiero dar las gracias, y para eso voy a compartir de inmediato la presentación, a nuestros auspiciadores y patrocinadores, que nos ayudan a que esto sea posible. Le quiero dar las gracias a Speak Allow, recuerden que tenemos un descuento del 20% para la compra de copas, para poder degustar los vinos de la mejor manera en casa, con el código WIPONLINE2020. También dar la gracia, en especial en esta oportunidad, a Viñas de Conchagua, que nos han prestado su maravilloso mapa, que nos ubica en este valle, desde la cordillera hasta el mar. Y también a Varidea, quien nos ha estado ayudando con las gráficas del seminario. Quienes nos auspician en Oturismo Chile, un proyecto de Corpo, que nos ha estado acompañando desde el primer momento, difundiendo a través de sus redes sociales, y a todos los enamorados del no turismo, y a todos los que han estado trabajando con el turismo del vino en nuestro país. También AMU, Asociación de Mujeres del Vino, de las cuales Natalia y yo particularmente somos miembro. Y también la Asociación Nacional de Agrónomos Enólogos de Chile, quienes difunden, por supuesto, el trabajo a todos sus miembros. Y, por supuesto, también la Asociación de Sommeliers de Chile, quien realiza una labor sumamente importante de educación. Y aquí ya tenemos con nosotros, los pueden ir viendo de a poquito, apareciendo seguramente en sus pantallas, René Vázquez, Cristóbal Indurraga, Rodrigo Barría, otro René, René Cabello, Lavance Real y Joana Pereira. Ya les voy a contar quiénes son cada uno de ellos cuando llegue el momento de su presentación. Pero antes, y muy cortito, tal vez es un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando en los seminarios anteriores. Recordarles que Chile, en las últimas modificaciones de denominaciones de origen, ha incluido categorías que se llaman indicaciones geográficas, y nos separa, sobre todo, lo que es el Gran Valle Central en tres zonas. De eso vamos a estar hablando, y por eso este seminario se llama Olchagua, entre cordillera y mar, ¿cierto? Luego, hay alguien, de hecho, me escribió un poco confuso, y puede ser que todos en realidad lo estamos cuando vemos el Catastro, que organiza el Servicio Agrícola Ganadero, cuando nos habla de las hectáreas plantadas en Chile, y mucha información que existe. Pueden buscarlo todos a través de las redes, a través de internet, Catastro Viticinícola 2018, con toda la información actualizada sobre los viñedos plantados en Chile. ¿Qué nos dice? Que hay una región de O'Higgins, a la cual pertenece el Valle de Colchagua, junto con el Valle de Cachacobal, que ambas suman 45.000 hectáreas. Solamente, y lo podemos ver a la derecha, el Valle de Colchagua, con sus respectivas comunas, suma 33.397 hectáreas. Muy interesante, porque justamente lo que vamos a ver en este valle en particular, es que la mayoría de sus viñedos están con riego, es decir, no son del secano, y unas 9.000 hectáreas corresponden a viñedos conducidos en parrones, y hay apenas 164 hectáreas de viñedos en cabeza, en secano, y 129 hectáreas de cepa país. Va a ser un tema que vamos a desarrollar más adelante. Así que, sin duda, las variedades de bordeos, principalmente, son las que dominan este territorio. Y luego, importante saber que si bien, tal vez conocemos un puñado de viñas grandes, medianas, y hoy en día están naciendo varias viñas pequeñitas, en total hay más de 1.900 productores de uva dentro del valle. Un número no menor. Por eso, la diversidad que hemos ido alcanzando en los últimos años. Esta es una gráfica que tenemos justamente de las denominaciones de origen del valle. Alguien me preguntaba por qué no hablábamos de, por ejemplo, la provincia de Cardenal Caro. Y es que porque simplemente las denominaciones de origen en Chile eligen, por alguna razón que ustedes vayan a saber, por qué se eligió converger estas dos provincias en un solo gran valle, que es el valle de Colchagua, y luego entender que esta separación nos separa las comunas en costa, en entrecordillera o en Andes. ¿Ok? Y que este gran valle de Colchagua a su vez pertenece al gran valle de Rapel, y a su vez el valle de Rapel pertenece a la gran región del valle central de Chile. Entendemos, y esto es algo bien relevante, en el sentido de que tenemos una diversidad muy grande, es el valle vitinícola con más denominaciones de origen de Chile. Tiene 14 denominaciones de origen, las cuales, como bien dije, están distribuidas entonces, según la última modificación, por indicaciones geográficas, en tres zonas. Y eso es lo que vamos a ir recorriendo. Alguien hoy también me decía, me dejaste a los LOL fuera. Sí, muchas quedaron fuera en esta presentación, porque se podrán imaginar que con seis expositores es muy difícil tratar las 14. Lo que vamos a tratar de hacer es, como siempre, desafortunadamente, generalizar, ¿cierto? Pero tratando de ser lo más específico posible. Tengo en rojo marcado dos denominaciones que son nuevas, y eso por eso es muy importante destacarlas, que son la región, la denominación de origen aparta, que quedó ubicada en Entrecordillera, y también en la zona de Andes, lo que llamamos Los Língues. Así que, bienvenidas, estas dos denominaciones de origen, al valle de Conchagua. Un datito, se los voy a compartir, y aquí termino yo, para darle el paso a René Vázquez. Es un dato de una información sobre el patrimonio que existe en toda la zona de la región de O'Higgins, y es sumamente importante, se hizo justamente pensando en el desarrollo turístico del lugar. Mi invitación es a que todos los que les interese el desarrollo y la promoción de este valle, lo busquen, les voy a compartir enseguida en el chat, el link es gratuito, lo pueden bajar, es un PDF y tiene información muy, muy profunda de todo lo que es la cultura, tanto de alimentos, como bebidas, como incluso artesanía dentro del valle. Y aquí destacar que esta zona ha sido productora de chichas, de aguardientes, de chacolí, incluso también, y, por supuesto, de vino. Y el vino va a ser el poco principal de nuestra presentación de hoy. Bien, así entonces le damos el pase a René Vázquez. Veínense, señor René, que vamos a comenzar entonces con ustedes. Yo quiero aprovechar y hacer la presentación. Ya puedes compartir la presentación, te voy a dejar de compartir la mía enseguida. Y René fue elegido el año pasado, si no me equivoco, viticultor del año de Chile. Sin duda, un gran reconocimiento y también yo quise incluir en esta, en este nuevo seminario a viticultores, porque en realidad siempre están de alguna manera detrás de los enólogos, pero ellos tienen un rol sumamente importante en el desarrollo, por supuesto, de la calidad del vino. Así que, felicitaciones René por ese reconocimiento, felicitaciones por esa fotaza, miren qué guapo se nos ve. Sí, pues. Te vamos a pedir que prendas el audio y comenzamos entonces. Gracias René por estar acá con nosotros, viticultor de Viña Casa Silicó. Muchas gracias María por la invitación. Contó caro ese premio, en todo caso, todavía lo estamos pagando. Era en euros. Lo primero que quiero mostrar es el, o entregarle a usted la diferenciación de lo importante y variado que es el Valle de Colchagua. Lo primero que... René, te voy a, René, te tengo que interrumpir un segundo. Me parece que tenemos a alguien escuchando en otro dispositivo en la misma sala y estamos escuchando eco. Así que, les pido por favor dejar un solo audífono prendido. Quédate aquí porque no va a estar corriendo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ahí sí? Ahora sí. ¿Ya? Sí, ahora mejor. Muchas gracias. Dame un segundo, dame un segundo porque estoy tratando de que esto corra, no sé por qué Natalia no corre. Perfecto. Mientras tanto, no se preocupe. No, no me preocupo, es una de las cosas que en la vida pasan. Mientras tanto, les voy a recordar a todos que pueden hacer sus preguntas, por favor, a través de la sección de preguntas y respuestas y pueden hacer sus comentarios también a través de el chat. Si saben de alguien que no se ha podido conectar en los últimos minutos, por lo general puede ocurrir algún problema técnico, les recordamos que el seminario se está exhibiendo en este minuto en vivo, al mismo tiempo, tal vez con unos minutitos de retraso, en YouTube. Simplemente buscarlo a través del hashtag Seminarios Online Group. Gracias, ahí vemos a Tomás que nos está tratando de ayudar a René en la presentación y, bueno, les quiero aprovechar para darles una bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy en este minuto. estamos 157 personas conectados, saludos a Concepción, saludos a La Plata, nos estaban escribiendo desde Argentina y también desde el principio teníamos nuestro primer ingresado, como podríamos decir, nuestro primer asistente desde La Serena. Saludos a Diego, que nos escribe desde allá. Perfecto. Estamos rey, ya. Ahora sí. Perfecto. Gracias Tomás por la ayuda. Partimos entonces. Voy a recuperar el tiempo perdido. No te preocupes, vamos a partir de cero, así que corre tu tiempo. Perfecto. Bueno, la invitación de Mariana fue a la invitación del Valle de Colchagua, lo cual es un tremendo desafío. Por lo mismo que dijo ella, hay singularidades en cada sector del valle, pero vamos a tratar de nombrar los principales aspectos que influencian la producción de uva en nuestra zona. lo primero que yo les quiero mostrar es este plano de una escala uno millón que es establecer en Serena Geomil y es fácil para hacer un primer o una visión a lo que podemos encontrar nosotros en general en el Valle de Colchagua. Ustedes pueden ver, se ve un mosaico con varios colores. normalmente yo les quiero explicar lo siguiente, el valle y su constitución geológica va variando desde cordillera a costa. Si yo tuviera que hacer un ranking de dónde están los materiales más antiguos, nosotros sabemos que están en la cordillera de la costa, eso es lo primero. Cuando buscamos roca o materiales o orígenes, las zonas en general están en la cordillera de la costa. Después vienen, estoy hablando de mayor antigüedad a menor antigüedad. El primer aprocho a esto son las rocas volcánicas de la cordillera de la costa. Entonces, primero tenemos los granitos de la cordillera de la costa, después tenemos las rocas volcánicas de la cordillera de la costa, después tenemos las rocas citarias de la cordillera de la costa en edad, después tenemos casi al final las rocas volcánicas de la cordillera de los Andes y finalmente todo lo que son gradas, alubios, columbiones, prácticamente en toda ubicada en todas las zonas que no tienen una directa relación con algún evento en particular. Simplemente erosión, me imagino, ¿cierto? Erosión, algún terremoto o cosas como esa. En este plano traté de ubicar las distintas posiciones de algunas de las viñas que estamos presentes o con gente que uno va conociendo y que tiene algún tipo de cercanía. A ti te dijeron, oye, no pusiste el olor, pero yo no puse el olor teniendo un campo bien grande allá, pero sí puse la viña de Santa Cruz. La idea de no ser tan autorreferente en cuántos son los números que mejor nosotros ocupamos. Siguiendo con la explicación de este mapa, lo primero que les quiero decir es que cuando uno se va hacia la cordillera, tenemos marcados dos viñedos, los lingues y la viña uno principalmente estoy hablando de generalidades, principalmente va a encontrar rocas del tipo andesita, basalto y alguna otra roca intrusiva. En general los suelos de esta zona más cordillera son más o menos rocosos, con rocas que se producen y generaron por distintos eventos en el mismo lugar, no necesariamente que han sido arrastrados por algún material. Y lo otro que es importante es que en general en los suelos de Piedmont uno encuentra algún contenido mayor de arcilla. Con esto no estoy hablando de suelo arcilloso, sino que estoy hablando de que hacia los corrientes cordiales la agronometría más bien gruesa que fina. Después tenemos la zona intermedia que lo llamamos de valle central o yo también hay diferencia los valles fluviales porque tenemos un gran valle central pero también tenemos valles fluviales que también presentan características distintas. Normalmente los valles fluviales aluviales poluviales reciben normalmente aportes de finos desde la cordillera de la costa y la cordillera de los andes. Estamos hablando de la gran masa central del valle de Colchagua. Ahora hay que entender que cercano a los valles fluviales hay una mayor transformación desde las rocas originales a arcilla por condiciones de temperatura que en el valle de Colchagua las tenemos y de humedad. Por eso que son siempre relacionados alrededor de valles fluviales siguiendo los ríos. Tenemos la cordillera de la costa claramente principalmente con granitos y granodioritas normalmente asociado su meteorización a maicillo finalmente con presencia obviamente abundante de cuarzo en algunos casos complejos mica esquistos que no se dan en todos los lados pero en todos lados pero son característicos de la cordillera de la costa eso es como un resumen geológico recuerden que la cordillera de la costa se produce un fenómeno que va desde alrededor de la cuarta región a la séptima región que es a partir de lugares que es lo que llamamos el batolito que es la salida más rápido se enfría y uno siempre lo ve asociado camino a paredones camino a pichilemu uno puede ver cómo van emergiendo líneas diagonales de roca que básicamente es cuarzo eso eso como primer primer gran approach ahora la importancia que tiene esto finalmente cuando uno lo atarriza es en la formación de suelo ¿cierto? en este caso tenemos toda zona más alta de en el sector de los lingues a la derecha tenemos un suelo de un complejo coluvial que es la la gran te diría yo característica que tiene el viñedo en los lingues si uno vaya lo normal es que tú vayas a encontrar la parte baja de la calicata de la derecha es decir un complejo entre arcilla y limo la gracia de ese terroir es que tiene el aporte de lavado de los esteros ¿cierto? y que confluencen en esta pieza en esta especie de piedmont con aporte obviamente de algo de arcilla y rodado de coluvio de las quebradas y de los antiguos desbordes de los esteros y ríos de la zona ¿cierto? pero finalmente lo importante para mí en esta es que vean la variabilidad la variación que puede haber entre un tipo de suelo y el otro René estamos en la mitad del tiempo para que te vayas a gustar gracias perfecto estamos bien eso es básicamente una calicata en el caso de que esto es los lingues para mostrar un poco el tipo de roca de algunos sectores que para nosotros son los los catalogados si vamos a hablar de clima que es la segunda variable bien importante en torno a lo que significa el sitio o el perruño estamos hablando de influencias dentro del valle o en altitud por posición en la cordillera que siempre tiene los vientos frescos de la cordillera en la tarde ¿cuál es la importancia de que nosotros en el valle tenemos de manera natural o sea si nos quieren asociar como colchagua con baño y frío no ahora el valle si es generoso y tenemos la incorporación de sectores como paredones cierto que originalmente es cardenal caro pero que está dentro de las 14 zonas vitivinícolas donde la influencia del mar nos abrió un mundo nuevamente cuando hablamos de colchagua normalmente estamos hablando de de climas más bien cálidos yo estoy hablando de una generalidad y aquí traté de tomar una de las de las variables que para nosotros son tremendamente importantes y del mero centro de colchagua pero en colchagua si nosotros queremos definir el gran colchagua yendo hacia la cordillera de la costa cierto ya sería medio border ahí lolol en algunos casos si hablamos de gran masa de colchagua tenemos características que son bien como marcadas un índice térmico que esto está basado en haggling por si acaso que normalmente nos da un templado caluroso o caluroso dependiendo si estamos muy en la parte media o no estamos yendo hacia la zona de la costa o arriba en la cordillera las variaciones son dramáticas si uno mira el lado oriental de colchagua es decir la cordillera de la costa y por el otro lado sigue en dirección hacia el chilemu y se para en lo que es marchigüe uno se los voy a mostrar después aún estando en el valle y ni siquiera voy a entrar en los perfiles aromáticos de sabores de los vinos la característica que le entrega cada terruño pero si voy a entrar en lo general el marchigüe tiene una condición dentro de este de este sistema caluroso o templado caluroso por lo que es bien importante que son las noches frías lo que quiero hablar una explicar un poquito esto del índice heliotérmico por qué se usa Haglin en general tiene una suma las temperaturas etcétera igual que todo pero para ir a lo mostrará una cuestión tan técnica que lo hace Haglin a diferencia de otros índices marca el paralelo y le da un valor es decir paralelo sur paralelo norte 40 41 42 43 0x 0x 1 2 en los más al sur por lo tanto el índice heliotérmico de Haglin tiene la gracia de irte corrigiendo tu posición es decir tú tomas el índice el parador y va a ser obviamente completamente diferente al medio al otro o te vas tomando el índice de Haglin en nuestro caso hacia el sur inmediatamente está corregido es decir en el sur tenemos muchas horas de luz pero la temperatura es bastante más baja René te voy a interrumpir un minuto porque hay René te voy a interrumpir un minuto porque justamente hay una pregunta que tiene que ver con lo que tal vez muchos están preguntando es por qué usas este índice y no Winkler y de hecho nos están preguntando qué zona sería Colchagua y yo creo que aquí lo primero que hay que entender es que serían de Winkler varias zonas no solamente una por justamente lo que tú estás diciendo y por qué no lo utilizas Winkler lo que más Winkler fue el primer el primer índice que todos utilizamos en los años 80 el problema es mucho más adaptado al hemisferio norte que al sur nosotros tenemos por cada grado de temperatura cada grado de temperatura a pesar de grados celsius nosotros si nos comparamos con el hemisferio norte tenemos una radiación mayor por eso que es importante corregir el paralelo porque en zonas muy al sur tienen luz prácticamente todo el día pero la radiación es menor tienen menos temperatura entonces cuando hace la 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 solidación con Winkler o la ISO la verdad que quedamos en el aire en varias zonas podría ser una zona 2 pero la verdad que no cuadrada por distintos aspectos hoy día hoy día uno utiliza varios índices uno de ellos es el heliotérmico el segundo que es muy importante es el índice de frío nocturno esto implica que 30 días antes de la cosecha nosotros nuestras noches debieran estar lo más cercana posible a 12 o salsio ese sería el 100% por lo tanto en la medida que nos suma de 12 hacia 14 hacia 16 nuestro índice de frescor va mejorando y que se transforma en vinos con menor acidez con menor expresión los vinos de zona mucho más calurosa y por último tenemos el índice de sequía y que normalmente para nosotros es muy seco o seco porque en general son precipitaciones solamente en el invierno el invierno se ha corrido un poco pero es muy rara una lluvia grande en diciembre enero o febrero y por lo tanto siempre terminamos con un índice de sequía bastante más extremo que otras zonas del país eso implica el índice de sequía la presión de vapor también es decir la cantidad de calor y la agua por transpiración cuando tú tienes una zona de alta presión de vapor de alta humedad negativa esa pérdida de vapor de agua por la planta es menor en zona seca y si a eso le suma el viento seco la agua por transpiración es mucho mayor y ahí empieza el tema de cómo repongo el agua etcétera etcétera eso tendría que ver con la necesidad de riego un poco lo que hablábamos antes tiene que ver básicamente con qué capacidad parte tu estanque de agua es decir cuántos metros de suelo realmente tiene una planta metros cúbicos de suelo cómo se va desgastando en el tiempo qué aportes colocas tú y cuál es tu saldo final ¿cierto? entonces mientras más seco vas a partir más seco vas a aportar el agua que tienes que aportar pero vas a terminar más seco también eso es como en general puse esta foto porque si hay algo que tenemos y en cantidad sobre todo en este valle es luz o sea la vid no es añera es decir no produce un año y el otro poco en general son malos manejos nuestros porque siempre tenemos la cantidad de luz o radiación necesaria para poder inducir bien nuestros brotes quiero hablar estamos sobre el tiempo estamos sobre el tiempo pero adelante finalmente lo último que les quería mostrar es yo tomé tres variedades del valle por más importancia porque Carmen es el 3% de la superficie plantada en Chile o sea es una zona es una variedad también quise colocar un poco para que ustedes visualicen las diferencias de cosechas dependiendo del sitio pero no se enreguen con las fechas tiene mucho que ver con las densidades de plantación tiene que ver con los kilos que tiene cada planta y el destino del vino pero solamente para mostrar la diversidad que pueda haber en esta actitud que seguramente y Rodrigo van a ser y Joana son mucho más importantes pero hay cosas que llaman la atención por ejemplo Casa Silva en el viñedo del Vingue abajo de Toti nosotros cosechamos el 3 de marzo el Toti cosechó el 24 de febrero con el colpe potencial de 1356 nosotros estuvimos en 24 y media que ha sido cerca de los 14 pero si ustedes se fijan las cosas van varían dependiendo de si nos vamos metiendo hacia el valle de Lolol y cada vez nos vamos acercando más a la costa o en este caso podemos estar en la zona de Marchihue que es una zona de sombra de lluvia colocada en la parte oriental del inicio de la cordillera en la costa y que tiene una suma térmica un poco mayor pero que en algunos casos tiene un mejor índice de frescor y finalmente y esto es re importante porque le ha dado yo creo que claramente frescor al valle es toda la incorporación de viñedos cerca al mar en la zona de Paredón en Paredón está Estampa hay otro viñedo chiquitito por ahí que creo que algo tiene que ver Gaisen no estoy seguro y estamos nosotros como Casa Silva eso implica y si ustedes se fijan en las fechas de cosechas ya estamos hablando de otras cosas de nuevo la influencia que tiene en este caso los vientos fríos húmedos de la costa del valle de Colchagua nosotros nos gusta decir la costa fría del valle de Colchagua que puede ser también llamado Cool Coast si todos ustedes quieren de aquí en adelante a la zona de Paredón le podríamos llamar Cool Coast en español por favor Costa Fría eso es eso es básicamente lo que les quería mostrar hay una diversidad no se queden con solamente una posición en Colchagua a Palta por ejemplo que es entre valle tiene una tremenda influencia de la posición de la altura del tipo de suelo y uno no podría catalogarlo como un entre valles donde uno espera suelos arcillosos planos y más bien producciones altas claro no es una entrecordillera cualquiera yo creo que ahí la DO a Palta le hace hace sentido y justicia con una zona geográfica con un mesoclima bien distintivo y con calidades también que son bien distintivas bien de eso vamos a estar conversando con Rodrigo justamente de Iñamonte René un millón de gracias por esta introducción a la diversidad dentro del valle espero que haya respondido la pregunta que justamente nos hacía Pablo te dejo la tarea de hay un par de preguntas que te están haciendo en el chat así que si las puedes responder te lo agradecemos y así las vemos todos y así seguimos con nuestro siguiente expositor una pregunta todo el mismo precio con todo todo el mismo precio ahí espero no sé si nos 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 perdieron solamente perdimos ve se congeló eso le pasa por andar cobrando bien vamos a continuar entonces respóndeme respóndeme por favor las preguntas se las agradezco muchísimo René y continuamos entonces con Cristóbal Undurraga el Toti que lo mencionaba René en varias oportunidades muchos deben estar preguntando quién era el Toti bueno Cristóbal Undurraga de esta familia maravillosa productores de vino de esos apellidos vinosos como se dice en nuestro país hoy con un nuevo proyecto que es Viña Coile que partieron de cero y ha sido toda una aventura bueno de eso nos van a estar conversando en la zona de los Andes justamente en los Lindes gracias Cristóbal por estar con nosotros muchísimas gracias Mariana bueno un saludo para todo este tremendo equipo de expositores que tenemos hoy día los Hans Joana Natalia con a ti Mariana a los René y a mi amigo Rodrigo por allá en Apalta así que un tremendo honor estar acá como siempre el humor de René nos llena la vida y nos da hasta como primavera alegría siempre es bueno bueno vamos a partir un poco hablando yo quería partir Mariana hablando de de macro a micro un poquito de más a menos y empezando por supuesto con nuestro querido país con Chile una visión desde afuera primero Chile en donde Chile tenemos desde Atacama en San Pedro Atacama en el norte hasta Chile hoy día que bueno que Rodrigo tiene viñedo ahí con la viña monte son más de 2.300 kilómetros de extensión de viticultura entonces eso ya te entrega en longitud una una diversidad tremenda algo súper interesante algo que te da para soñar y para explorar muchísimo bueno después siempre mirando este mismo mapa de Sudamérica que son dentro de esos factores que más influencian nuestro clima y por ende nuestra viticultura va a ser el océano pacífico el océano pacífico con su corriente de Humbold que viene desde la Antártica que nos trae el frescor que nos da ese ese frescor en las costas que tenemos yo alguna vez algún colega le escuchaba que que el la corriente de Humbold es como ese efecto aire condicionado sobre la costa viste que cerca de la costa nunca en el verano en eso en la misma playa nunca hace más de 25 grados bueno ahora con el calentamiento global claramente en los últimos años las temperaturas han ido subiendo pero pero sin este mar a 13 14 15 grados que tenemos frente a nuestras costas a diferencia que si tuviéramos un Atlántico en donde el agua supera los 20 grados al otro lado solamente en Argentina las condiciones térmicas serían tremendamente diferentes y seguramente tendríamos otro clima otra geografía y otras condiciones climáticas este mar que nos baña nos da esa tremenda ventaja en esa diversidad geográfica que hablábamos esta diapositiva que es super gráfica en donde se muestra el efecto viniendo desde la costa de esta brisa marina así como explicaba René también la geomorfología de las rocas de los suelos de la costa mucho más antiguos son suelos de más de 200 millones de años en donde encontramos todos esos granitos maravillosos esos suelos calcáreos espectaculares que le dan una tipicidad muy especial a los vinos que hay a las vides que ahí se desarrollan y por otro lado el entrecordillera y todo lo que son los los climas y sectores en los Andes a los pies de la cordillera de los Andes donde son de orígenes más nuevos el suelo acordémonos que la cordillera de los Andes emergió hace 120 millones de años algo así son suelos mucho más jóvenes que los costeros de origen volcánico por supuesto después con todos los efectos de los colubios y los alubios propios de los ríos entonces ahí nos fuimos a colchagua en esta imagen en donde esa línea roja que pueden ver ahí en ese mapa en la ruta 5 que baja de norte a sur a la derecha de la ruta 5 se concentra la zona Andes en nuestro valle de colchagua en donde junto a otras cinco bodegas tenemos la suerte de compartir experiencia ahí junto a Casa Silva Santa Carolina Sigel y la viña Terranoble es aquí a tan solo 125 kilómetros de Santiago donde tenemos este rinconcito muy marcado por su clima mediterráneo de estaciones marcadas invierno en donde se concentra prácticamente el 100% de la lluvia algo en primavera algo en otoño este año ambas dos han sido bastante secas y con veranos cálidos y esperemos que no sean cada vez tanto más cálidos como lo hemos sufrido en los últimos dos años con un 2019 y un 2020 súper cálidos así también te interrumpo un minuto creo que te hace falta ponerle el modo presentación porque estamos viendo nos está quitando un poquito de espacio entonces ahí exactamente perfecto gracias te pasaste entonces ahí pasamos por supuesto a ver el tema lluvias como les decía muy concentrado en invierno 400-500 milímetros promedio en la zona de los lingues eso es una media de los últimos de años antiguamente se decía que caían más de 600 milímetros pero eso ha ido cambiando en los últimos de años y la la disminución de lluvia viene fuerte aquí yo les voy a hablar ahora y vamos a entrar a los lingues les voy a hablar un poco de nuestro viñedo con las variedades que tenemos plantadas ahí y nuestra experiencia en el manejo biodinámico el viñedo de los lingues es un viñedo que plantamos el año 2008 en estas casi 70 hectáreas que tenemos plantadas en los lingues tenemos 13 variedades las 6 variedades tradicionales de Burdeos el Cabernet Sauvignon Carmener Malbec Cabernet Franc Meloy Petit Verdot y así también otras 6 variedades mediterráneas en donde está la Cariñena el Tempranillo el Monastrel la Garnacha el San Llovese alguna que se me escapa por ahí el Sira por supuesto y alguna probita que tenemos ahí de un Chardonnay en altura sobre roca que nos ha ido enseñando algunas cosas en este mismo viñedo por eso yo les decía ir de macro a micro nosotros separamos pueden ver dos líneas ahí en la pantalla separamos este viñedo en tres diferentes terrazas estas tres terrazas van a marcarse principalmente por la diferencia en los suelos de ellas la primera terraza en la zona baja tiene suelos con porcentajes de arcilla entre un 20 y un 25% de arcilla son suelos bastante arcillosos muy profundos profundidades más de 4 metros con mucha roca en su profundidad y sin agua en este perfil en estos 4 metros después pasamos a una segunda terraza entre estas dos líneas en donde tenemos un menor porcentaje de arcilla de un día un 15% y rocas mayores rocas quien diría el porte de un balón de fútbol en donde por supuesto se van a dar otras características dentro de este mismo viñedo para terminar en la zona más alta de este viñedo en donde los porcentajes de arcilla van bajo el 10% y principalmente se encuentran perfiles de 20 a 60 centímetros de arcilla y bajo eso una roca madre o una cama de roca basáltica que se ha ido fragmentando con el tiempo en donde las raíces pueden penetrar y entrar cinco minutos gracias perfecto vamos súper en esto la ayuda de esta persona de este gran amigo René Piamonte con quien empezamos a trabajar el año 2008 en nuestro viñedo primero que nada observando el entorno en la misma zona la importancia de estas quebradas que nosotros denominamos corredores biológicos en donde se aloja flor y fauna del lugar por supuesto la flora muy importante toda la flora nativa y así también cómo pudimos empezar a trabajar desde el año 2008 el trabajo con insectos como son las abejas animales como son las ovejas en el control de los pastos de invierno los gansos durante todo el año adentro del viñedo que van controlando por supuesto pastos e insectos las gallinas que aparte de dar maravillosos huevos ayudan en el control de insectos también y finalmente la base de la agricultura biodinámica que es la alimentación y la vida del suelo en base a lo que pueden ver ahí que es el compost nosotros elaboramos el 100% de nuestros compost principalmente con desechos de origen vegetal de nuestras vendimias orujo escobajo y los guanos de nuestros propios animales más algo de guano que compramos en la zona por otro lado cosas que fuimos aprendiendo con el tiempo que hacen muy interesante de toda esta vida del suelo es la actividad de las micorrisas las micorrisas son unos hongos que interactúan con la vid por medio de una simbiosis la simbiosis es un proceso donde tanto la vid como la micorrisas se benefician y que genera la micorrisas esto que pueden ver acá que es una vesículas en la raíz en donde hacen que la raíz empiece a enraizar más a tener una mayor superficie y al tener una mayor superficie va a ser más eficiente en años cálidos como hemos tenido en los últimos años y va a ser más eficiente en la captación de nutrientes y agua en el suelo ahí pueden ver una raíz sin micorrisas de las cosas que a mí me sorprendieron desde un principio fueron estas fotos por ejemplo que nos mostraba Claude Burguignon un asesor en suelo a la izquierda tiene una parcela convencional en donde se ven los suelos llenos de terrones con poca vida y a la derecha un suelo totalmente rico y generoso en esta imagen que les muestro acá de izquierda a derecha pueden ver la misma planta en donde aquí se ve una planta en agricultura convencional con sus raíces muy concentrada en los primeros 40 centímetros de suelo al centro una planta bajo tratamiento orgánico con más raíces y que van más en profundidad y a la derecha una planta bajo trabajo biodinámico en donde se ve cómo su perfil de raíces va en este caso hasta el metro 20 en este gráfico dando a la planta una mayor capacidad de exploración dando a la planta como digo yo un equilibrio mucho mayor nunca olvidemos la importancia del suelo en el desarrollo de las plantas y por ende una naturaleza más equilibrada y una planta más sana finalmente algunos números estos números vienen de Claude y Lidia Burguiñón que ellos tienen un laboratorio de suelo en Borgoña ellos trabajaron con nosotros por tres años en 2013 al 2015 en donde nos mostraron la disponibilidad por ejemplo del fósforo en una plantación orgánica o en una biodinámica en donde pueden ver que en la superficie el fósforo en general está más alto en la orgánica más bajo en biodinámica pero en profundidad aumenta la disponibilidad de fósforo así también en profundidad aumenta la disponibilidad de potasio la de magnesio y la de azufre cosas interesantes que hacen pensar como ellos decían de que el suelo no son solamente los primeros 50 o 60 centímetros sino ellos hablaban de este almacén dos tres metros en donde las raíces pueden explorar y pueden encontrar tanto sus elementos macro como micro por ende después de entender el factor aéreo que hablábamos y hablamos de los corredores biológicos de la actividad de los animales la vida bajo el suelo con micorrisa o disponibilidad y desarrollo de raíces el factor humano es tremendamente importante el factor cultural el factor de equipo en COIL en estas imágenes vemos lo que hacemos en general después de cada vendimia poder hacer nuestros preparados biodinámicos y poder trabajar en equipo e ir forjando una cultura que aparte de gustarnos de apasionarnos ha ido generando en COIL este trabajo y esta pasión por lo que hacemos finalmente comentarles es que todo este trabajo se hace bajo una certificación nosotros logramos nuestra primera certificación el año 2012 y hoy día seguimos siendo certificados al año 2020 en un trabajo muy muy serio muy intenso y a la larga de mucho aprendizaje para terminar Mariana sí estamos por el tiempo una diapositiva que habla de la nueva ola de la viticultura en donde la viticultura biodinámica se ha convertido en los últimos años en la vanguardia por búsqueda de vinos de calidad aliado a la protección del medio ambiente algo muy en boga importantes bodegas así en todo el mundo ya sea en el viejo en el nuevo mundo han ido introduciéndose a esto para nosotros en los 12 años que llevamos en COIL en biodinámica ver cómo ha crecido el interés por la biodinámica a nivel mundial cómo se aprende en un proceso súper fascinante y poder trabajar libre agroquímico logrando aumentar la personalidad y la identidad del terroir es lo que nos nos encanta así que bueno eso es muchas gracias Mariana gracias gracias sí es verdad pero bueno justamente es la idea poder tener compartir diferentes puntos de vista desde un mismo valle y creo que aquí nos deja varios temas de reflexión me quedo con una imagen muy bonita de esas primeras que pasaste del viñedo en el que veíamos cómo han preservado las quebradas yo diría que ese trabajo en las laderas de costagua se ha hecho sumamente bien se han preservado lo que son los corredores biológicos y eso le da una importancia a la biodiversidad que hay obviamente alrededor de estos viñedos muy importantes te voy a dejar planteada la pregunta sin duda estamos en calentamiento global y veo la biodinamia como una alternativa al control justamente de esas condiciones de clima más cálido y también de suelos más secos así que ahí se nos puede desarrollar al final del seminario esa pregunta te lo agradecería muchísimo recuerden por favor recuerden por favor que pueden ir haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que las vamos a ir dejando hacia hacia el final también una pregunta y voy a aprovechar aquí mientras de repente nuestro siguiente expositor Rodrigo Barría entra con su presentación ¿cuáles son las enfermedades? nos preguntaba Pablo si no me equivoco ¿cuáles son las enfermedades principales? Pablo un alto impacto de enfermedades digamos en un sector yo creo Mariana que nosotros la viticultura que tenemos en Chile no se caracteriza por tener grandes problemas ni con insectos ni hongos incluso en la costa yo me tengo la suerte de manejar también un viñeo a menos de 10 kilómetros de la costa y problemas como lo podría ser la botriti en variedades tan sensibles como el Riesling o el Chardonnay o el Sauvignon Blanc con manejo orgánico y biodinámico no hemos tenido problemas por supuesto en todo esto hay una transición que es la clave del éxito en todos estos procesos para nosotros la transición de estos tres primeros años fueron sí bastante difíciles se aprende y hay que conocer cada terruño hay que conocer cada lugar hay que empaparse de eso y por supuesto ese es el gran desafío para nosotros en los lingues oídos se controla con azufre de forma muy fácil con dosis muy bajas hoy día estamos aplicando menos de un 50% de la media que se aplica y sería la arañita roja el pololo café algunos otros insectos que nos pueden atacar pero todos que hemos podido equilibrar y no tienen ningún efecto sobre la sustentabilidad económica del proyecto una última pregunta ¿de qué superficie estamos hablando y si hay algún límite para aplicar la biodinámica justamente en ese sentido? yo creo que el límite en las hectáreas siempre a más hectáreas es más difícil nosotros tenemos 70 hectáreas pero Viña Emiliana tiene casi mil hectáreas bajo manejo biodinámica lo hacen increíble lo hacen muy bien y claramente aquí está el compromiso de los equipos que trabajan en esto y se puede tenemos un clima fantástico no solamente en el Valle Colchagua yo creo que en todo Chile y se puede y tenemos que aprender y el mundo va para allá bien gracias Toti continuamos 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 entonces con Rodrigo Barría Zanzana ya lo tenemos por aquí Rodrigo todo tuya la presentación viticultor por supuesto Viña Montes con muchísimos años ¿cuánto Rodrigo ya a cargo del equipo viticola de Viña Montes? lo perdimos a Rodrigo a ver ahí lo tengo ahí está ¿dónde está Rodrigo? ¿ahí? ¿ahora sí? ahora sí ahora sí te hago la misma sugerencia que a Cristóbal poner modo presentación sí, perfecto así tenemos la presentación ya sí, yo estoy yo llegué en el año 2001 voy a cumplir 20 años en enero de este año wow ya pasaste la mayoría de edad muy bien sí sí había en esa época bueno estaban las viñas casi todas acá pero de esta finca que tiene 130 hectáreas en Apalta habían 50 y empezamos fue el momento que empezamos a probar más fuertemente trasladé sí parto entonces sí por favor adelante ya bueno yo les voy a mostrar lo que nosotros tenemos en Apalta y Marchihue y describir un poquito esta zona a grandes rasgos ya lo mostró René pero un poco para mostrar dónde estamos en ambos campos en el caso de Marchihue estamos en una en metido en la cordillera de la costa pero una zona más plana ya de Loma en la parte amarilla ahí están las zonas con con los cerros más altos y al otro lado está Pichelemo y en nuestro caso las montañas transversales que tenemos que son muy antiguas similares a la cordillera de los Andes de 160 millones de años la tenemos al lado de Apalta forman acá una 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 cuenca en el valle que que por cierto Colchagua es un valle transversal como lo mostró René donde hay mucha influencia por los ríos en las zonas planas hay más depositación de alubios de piedras de río y en la zona más cercana al cerro de Colubio significa rocas que se desprenden de los cerros y el río Tingririca que es el que nos baña a nosotros nos da el agua no llega a Marchihue en Marchihue vamos a ver que es una zona de secano que se riega con aguas de pozos entonces me voy a saltar ahí las partes de los climas lo que sí importante en el caso de Marchihue ya está en una zona más de transición un poquito más cálida parecía la zona de Entrevalle pero tiene ahí una influencia costera que la vamos a conocer entonces Apalta estamos acá al lado de Santa Cruz San Fernando los Lingeltot estaba aquí y ahora nos vamos a Apalta que está muy cerca de Santa Cruz está a 4 kilómetros por el camino comienzan las primeras viñas y aquí tenemos un camino precioso para los que no conocen muy lindo de 8 kilómetros donde vamos a ver todas estas viñas que se empinan por los cerros acá tenemos la Apostol René Cabello que nos va a hablar después de mí que está por acá por acá tenemos a Santa Rita o Carmen Viñuelas Niña aquí estamos nosotros al centro Montes la Apostol vuelve a tener en esta ladera Ventisquero Apalta Agua y Neyero más o menos 2.000 hectáreas y aquí se desquieren un poquito y voy a partir con los suelos de Apalta que son por una parte la influencia del río en esta zona no hay viña o muy pocas porque son suelos de origen de aluvial pero más reciente hay más piedra son suelos profundos crecen bien el maíz crecen bien otras cosas pero ya cuando le complica un poco a otros frutales entran las viñas de hecho Apalta significa tierras casi malas y y por eso las viñas están desde esta franja hacia arriba y acá que son las tierras casi malas aquí tiene el aluvio original pero más antiguo está más abajo y más arriba hay limo hay arcilla que proviene de los cerros que proviene de las partes altas llegaron los finos entonces son suelos que tienen no tienen tan buen drenaje pero si el carmener se da maravillosamente bien en toda esta zona los carmeners proliferan también se da bien el malbec y bueno y algunas otras variedades y la otra zona sería los colubiones que se desprenden de los cerros Apalta los cerros son básicamente volcánicos y también hay deformación en situ con alguna especie de maicillo o de granitos rojos entonces tenemos por un lado el suelo intermedio que son rocas que caen pero no llegan a la parte de abajo y zonas de la ladera ya con algunos rojos arcillosos que son muy buenos para que crezcan las raíces y ahí se dan las variedades vigorosas las rocas volcánicas de arriba entonces esta es la finca esta es la viña Montes en Apalta un viñedo que se empezó a plantar en el año 94 o sea tiene un viñedo 26 años en esa época cuando llegó don Aurelio solamente había pequeños productores en ambos costados y él compraba uva a estos productores y la encontraba muy buena y cuando Montes que partió en el año 89 tuvo algo de capital pensó inmediatamente de plantar en Apalta entonces se empezó a plantar en esta parte plana y el pie de monte y en el pie de monte vamos a encontrar los suelos intermedios que les mostraba en la anterior lámina que son con piedras arcillas son suelos franco arenosos en la ladera vamos a encontrar suelos arcillos arcillo arenosos esto es el típico maicillo pero hay partes que es más amarillo y partes que es más rojo en la medida que es más rojo tiene mejores arcillas para que crezcan las raíces de todas formas son suelos cortos es la roca en descomposición por lo tanto ahí van las variedades vigorosas cirá grenache muvedre nosotros este año estamos florando también con toriga cosas que sean potentes que tengan fuerza para estos suelos que son más cortos y abajo estamos cinco minutos Rodrio abajo están los suelos franco arenosos tienen menos arcilla y crecen muy bien como le decía antes Carmener Malbec andan súper bien ahí se ve una imagen de la roca del sol intermedio esto es Carmener al otro lado es Cabernet Sauvignon así estaba antes esto es del año 2002 me acuerdo porque yo saqué esa foto y don Aurelio ahí estábamos plantando y hoy día bueno es otra cosa dejamos todos todos los árboles si se fijan acá en esta parte había matorrales como ahí todos los árboles grandes quedaron en impensado para nosotros arrancar árboles que tuvieran algún desarrollo así que en este campo vamos a ver árboles por todos lados y bosque que hoy día preservamos muchísimo esto es en otoño los Carmener arriba Sirá Cabernet Sauvignon acá abajo y nuestros cerros que nosotros tenemos 400 hectáreas de bosque pero deben haber unas 2.500 3.000 hectáreas de cerros y que con las demás viñas las cuidamos muchísimo hacemos grandes esfuerzos con nuestras brigadas forestales para atacar los amagos de incendio que normalmente ocurren en los veranos y por lo menos en los 20 años que llevo yo no hemos tenido por lo menos ningún incendio en Viñamonte hemos tenido a los lados pero siempre hemos estado ayudando y esta imagen es desde arriba hacia abajo es una ladera que mira hacia el sur el viento viene desde acá es un viento fresco un viento que viene con humedad por eso estos árboles se mantienen de esta forma por eso hay este nivel de vegetación para tener los bosques de roble arriba y los quillalles estos que están preciosos entonces ¿qué ocurre? con este viento un poco más fresco que va nuestra estación meteorológica está por acá nos da que en la medida que subimos vamos bajando la temperatura hasta 2,5 grados comparado con el plano pero a la vez estamos más frescos que la parte central que quizás que Santa Cruz porque ya estamos recibiendo estas brisas y en los últimos cinco años entre septiembre y abril tuvimos 1700 grados día es que nos ubican en una zona 3 de Winkle bien gracias para quien lo preguntaba claro claro ya y voy a pasar a Marchigüe Marchigüe es el pueblo aquí vemos algunas viñas de raso y vemos la estampa Castamonte y vamos a hablar de ello está cerca del mar estamos bastante cerca del mar y el río Tingiririca va por acá por acá va el estero Chimparongo el río Tingiririca y se supone que de aquí a unos 5 años o 4 años a través de uno de los canales que viene por acá nos va a llegar agua Marchigüe ojalá hoy día es solo agua de pozo un acercamiento acá está Montes Errazuris Errazurido Valle Canepa Conchitoro La Estampa bueno y otros la zona son cerros que se erosionaron y son mucho más ondulados estos son parte de nuestros tranques que tenemos que vamos acumulando agua de pozo y así se ve habían cactus los dejamos por supuesto las distintas laderas muchas exposiciones prevalecen los espinos antiguamente aquí había solamente ganadería de ovejas y cultivo de trigo antiguamente cuando llovía más nuestros tranques hoy día tienen gran diversidad de aves de coipos etcétera zorros hay muchísimo también y hacemos bastante agricultura con caballo las cosechas y otro tipo de cosas bueno me paso los suelos hay gran variedad de suelos va a depender de la ladera o sea tenemos una roca madre granítica en la parte de arriba y después distintas capas que va a depender de la edad del suelo esta zona de la cordillera es de 220 millones de años así que han pasado muchas cosas en el trayecto entonces pero la base va a ser por una parte en algunas partes hay arenisca o piedra grava de alguna fluvia o glaciar antiguo muy antiguo pero la base es arcilla por todos lados encontramos suelos franco arcillosos y suelos arcillosos y encontramos de todos los colores salvo lo que está a Villa Durestero que se llama Chiqueno un estero seco que yo llevo agua en invierno esto es parte del campo en la parte de arriba por ejemplo ahí se produce carmener que va por Pulanger uno de nuestros íconos y son suelos así rojos preciosos que crece muy bien la raíz al centro en esta vamos a tener suelos arcillosos de Merlot que es la base de nuestro Merlot por otro lado ahí tenemos unas arcillas más oscuras que se da muy buen cabernet Sauvignon y en este otro lado tenemos una antigua corrido de fluvio glaciar que va por toda esta parte hacia abajo que también da muy buenos cabernet Sauvignon y en la medida que tiene un poco más asilla mejores todavía toda la base es un suelo con asilla en esta parte de un suelo arriba en la ladera corto de 40 centímetros pero lo bueno es que tiene este chocolate arriba que mantiene y aporta potasio magnesio aporta nutrientes que le dan potencia a los vinos en cambio palta aporta aromas aporta fruta es común a bailarina de ballet y marchigüe aporta cuerpo porque es un físico culturista entonces ¿por qué la gran diferencia al haber tantos suelos ¿por qué los vinos de marchigüe son tan buenos? básicamente porque estamos muy cerca de la costa lo que está más lejos a 39 kilómetros de la humedad y nosotros estamos a 26 kilómetros del pacífico como tenemos estos cerros que nos frenan el viento perdón pasa el viento pero nos frena la humedad pasa un viento templado para acá y eso produce estrés el viento produce estrés y al haber estrés la parra se defiende y al defenderse tiene una piel más gruesa tiene mejor color más fenoles más estructura entonces davinos con mucho cuerpo la temperatura es un poquito mayor que apalta apalta lo había mencionado antes 1700 grados día marchigüe 1800 sin embargo uno cosecha una semana después cuando uno va a marchigüe y viene la palta aquí está muerto de calor en pleno verano que pueden haber 32 grados y en marchigüe está 31 o lo mismo 32 pero uno siente esa brisa que a uno lo refresca y las paras también lo sienten entonces por eso se cosecha un poco después ahí está un gráfico comparativo entre palta y marchigüe de velocidad del viento en kilómetros por hora en septiembre octubre estamos alrededor de 4 kilómetros por hora en promedio día y noche mientras que en marchigüe estamos entre 6 y 7 kilómetros por hora y eso es mucho y justamente aquí en noviembre es cuando se empieza a formar el racimo estamos en el tiempo Rodrigo por favor y terminamos mira así 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 bien mientras le damos el pase a René Cabello que justamente está en el sector de Apalta como pequeño productor como decía yo ahora vamos a hacer la presentación simplemente quería preguntar hoy en día ustedes a qué han aprendido de esto primero dos cosas un poco la invitación era a que la llegada de Montes al Valle es por el atractivo de Apalta ¿no es cierto? por esos viejos viñinos y luego el atreverse a subir a las laderas cosa que hasta entonces era impensado toda la agricultura se desarrollaba básicamente en lo bajo en la parte baja del viñero ¿cómo fue ese aprendizaje de entender que finalmente ustedes terminan haciendo mezclas de los dos sectores o no? sí bueno a ver nosotros partimos con Apalta en el 94 y en el 2001 empezamos con Marchiego o sea tuvimos bastantes años solo con acá también dando a productores y bueno fuimos aprendiendo muchísimo en las plantaciones de Apalta la viticultura moderna o la viticultura en cerro no tiene muchos años o sea es de los años 90 para adelante entonces había mucho de experiencia de error y experiencia para hacer las cosas mejor tenemos bastante replante hoy día las viñas más antiguas son del 98 los cirás más altos pero lo que estaba en plano se arrancó y se cambió todo de Cabernet pasó a Carmener se empezó a encontrar las mejores condiciones para los viñedos hoy día es un viñedo mucho más estable más maduro lo que tenemos en Apalta y en el caso de Marchigüe conocíamos un poquito la zona por los viñedos de Rasuri y quisimos complementarnos para tener un poquito más de potencia tenía mucha elegancia pero nos faltaba un poco más de cuerpo que Marchigüe lo da sobresaliente pero ambos terrenos ambos terruños son fantásticos en Apalta tenemos 8 o 9 íconos la zona que concentra más íconos de Chile están los mejores o casi los mejores y para no ofender a nadie por supuesto y así que una zona ya súper probada y Marchigüe por cierto da tremendos vinos vinos que necesitan sí un tratamiento especial en la tecnología de suavidad en bodega te lo iba a comentar porque en realidad los primeros años a ver si está René por ahí para que podamos compartir y puedes compartir la pantalla cuando guste porque va a desaparecer la otra así que no te preocupes René al principio cuando empezamos a empezaron a vincicar las uvas de Marchigüe justamente había ahí una sobre extracción era como que eran vinos imposibles ¿no es cierto? hasta que poco a poco le fueron tomando la mano sí efectivamente se les fue tomando la mano hoy día solo se mojan los brujos para para que haya la menor extracción posible porque es demasiada la potencia que pueden tener solo una acotación ¿puedo? sí ustedes también tienen en estampa también tienen viñeos en Marchigüe por supuesto sí sí pero más que nada un poco aportando con respecto a las características de Marchigüe y la sobre extracción digamos para poner un poco en equilibrio las cosas yo creo que estábamos todos aprendiendo lo que eran esas uvas porque realmente yo fui testigo de no haber hecho tal sobre extracción sin embargo aún teníamos taninos muy potentes una estructura muy muy marcada entonces creo que fue ir un poco tomando la mano la enología y la viticultura porque también había un tema ahí de aprender a balancear digamos a manejar los riegos a manejar las cargas brutales el follaje y por supuesto a conocer las uvas en la bodega pero era un aprendizaje que iba de la mano o sea solo por poner un poco en equilibrio no por supuesto por supuesto que tiene que ver sin duda yo veo hoy todas las críticas que se le hace como al pasado del vino chileno y también al presente ¿por qué no? y al final es porque hemos estado aprendiendo si en todos estos años hemos estado aprendiendo del ensayo y del error y que bien lo diga nuestro siguiente expositor que es René Cabello que está recién empezando a hacer vinos con sus uvas que sí las tienen hace mucho tiempo atrás en la zona de Apalta y esa es la historia que queremos que nos cuente un poco de estos pequeños y yo hacía un poco alguien me puso el círculo ¿por qué hablan de pequeños productores? como si fuera algo despectivo yo les voy a invitar a todos los que nos están escuchando en este minuto que en el chat nos comenten si ustedes consideran que hablar de pequeño productor es despectivo y si a alguien se le ocurre una manera otra manera de hablar de ellos para mí no es despectivo para nada yo creo que pequeño tiene una fuerza impresionante todo lo contrario así que bueno como es tan tan podríamos decir de estos minutos más que criticar aportemos a cuál sería la manera correcta de decirlo productores independientes nos dicen yo creo que hay grandes que también son independientes pero gracias Dalia por tu aporte están todos bienvenidos entonces a hacernos sus aportes de cómo podríamos llamar a estos emprendimientos que tienen un tamaño más limitado podríamos decir limitado en todo caso a mí me parece más despectivo que pequeño vamos René entonces contigo bienvenido René la verdad que una alegría tenerte aquí con nosotros sé que nos tienes novedades además hola Mariana ¿cómo están? hola a todos ¿me escuchan bien? sí, perfecto ya te vamos a poner aquí para que nos podamos a verte ahí estás R.C. Viñeo estamos en el Valle de Apalta te voy a contar un poco de la historia de R.C. Viñeo en el año 74 don René Cabello Hidalgo que es mi padre recibió 21 hectáreas de viñeo después de la reforma agraria siendo productor de uva de diferentes viñas de la zona por mucho tiempo en el año 2001 estos viñedos nuestros viñedos fueron arrendados a las viñas de Santa Rita y Casa de Apóstol ya ellos hacían los manejos hacían sus propios sus propios vinos y el año 2011 2012 volvimos al mercado y comenzamos a nuevo a ser productores de uva con mi padre dando un paso el año 2016 para elaborar nuestro propio vino dando el inicio a una sociedad entre padre y hijo que ahí lo tenemos en la foto de la izquierda ¿qué edad tiene tu papá hoy en día? mi papá tiene 79 años mi mamá que está a la mano izquierda es mi mamá con una tía que nos ayudaron en la cosecha o sea esto es una elaboración completamente familiar y le damos un enfoque como dice ahí a la agricultura familiar donde los trabajos se hacen con la familia se disfruta y se junta y se logra juntar a la familia que de repente cuesta tanto nuestro piñedo como decía Rodrigo estamos nosotros insertos al medio de la viña que es al apostol acá va el río o sea acá va el camino de acá hasta la entrada del apostol y acá nosotros tenemos 21 hectáreas tenemos la mayoría de la hectárea son 9,5 hectáreas de cabernet subiñón esta hectárea de cabernet subiñón son parras que tienen una plantación de 120 años luego sigue 7 hectáreas como a 5 que son de semillón también están plantadas en 1900 yo creo que a lo mejor pueden tener un poco más pero con los registros SAC y con todos los registros que uno tiene de repente los papeles sale que tienen 120 años y tenemos 3,5 hectáreas de COT Malbec que que tienen la misma edad estos estos viñedos son sustentables en el tema de riego hace 35 40 años que no se riegan el año pasado solamente le dimos algo de agua por ya 3 años de sequía fuerte pero estos viñedos no se riegan son hoy en día llevamos 3 años 4 ya es nuestro cuarto año que estamos trabajando cuando no somos orgánicos certificados por un tema de de valor porque el comprador tampoco lo requiere pero hoy en día nosotros hacemos los manejos y y tratamos de trabajar lo más limpio posible o sea como decía el Toti hay ganso hay oveja hay gallina nosotros también tratamos de hacer eso y tratamos de controlar eh lo más sano posible en el año 2017 nosotros comenzamos a a darle un valor agregado a nuestro uva obteniendo nuestros primeros vinos que es Cóndor y Pequén Cóndor noventa y noventa y cuatro puntos de escuchado tienen veinticuatro meses de barrica ya tienen diecisiete meses de botella son vinos que dan un carácter muy muy particular a la zona tratamos de intervenir lo menos posible y Pequén es un ensamblaje que es eh Cabernet Sauvignon setenta y cinco por ciento y veinticinco por ciento Malbec quisimos tener estas dos variedades para tratar de mostrar lo que teníamos y ver realmente lo que teníamos en el viñedo o sea de repente a nosotros al ser vendedores de uvas somos cuestionados por la calidad no teníamos idea lo que teníamos y hoy en día sabemos sin saber elaborar vino nosotros este año ese año partimos y obtuvimos estos vinos hoy en día eh ya te pasamos a a a tener a ampliar nuestra gama de vino lo que te comentaba tenemos eh hicimos elaboramos un poco de semillón lo que estamos pronto a embotellar y también para saber realmente lo que se da en nuestro campo hoy en día nosotros recorrimos el campo trescientos sesenta y cinco días del año donde trabajamos ahí estamos sabemos dónde están las zonas más vigorosas y como decía el toti uno se tiene que empapar del del lugar tiene que saber realmente lo que tiene hoy en día no ha no ha no ha ayudado a a diferenciar y ir aprendiendo cada día más cuáles son las características de de nuestro viñón en la primavera del dos mil dieciocho salió a la venta nuestra primera botella de cóndor que esa es la que te comentaba tenía tiene noventa y cuatro puntos en minado noventa y cuatro puntos en descorchado noventa y tres puntos en la cap y en el mismo año también salió pequeño que el blen con noventa y dos puntos en descorchado noventa y dos puntos en minado y noventa y dos en la cap el recién también tuvo obtuvo el seño de manos campesinas lo cual indica que el productor está elaborado con que el producto está elaborado por una persona ligada al campo cien por ciento ya que somos viticultores y vinificadores eso le quise dar un valor agregado porque yo en cada botella coloco el sello y quiero que la gente se dé cuenta que cuando realmente tenga nuestro vino o pruebe nuestro vino son personas como las que están en la foto Ciro Valenzuela Osvaldo Díaz René Cabello Papá son personas que trabajan el campo y lavaduran hoy en día su vino este año 2020 fuimos invitados por primera vez a la fiesta de la vendimia de Santa Cruz como viñas campesinas de Colchagua hoy en día el día viernes que se aproxima tres de la tarde firmamos la conformación de la cooperativa de viñas campesinas de Colchagua donde un aplauso por ese paso exacto vamos a ser alrededor de 17 productores de uvas vinificadores tratamos de tratamos de ir ayudando y ir siendo más fácil la tarea de un tema como la venta de los vinos para las personas campesinas hoy en día hay muy buenos vinos hay 17 historias diferentes hay 17 historias lugares valles tipo de elaboración diferente que hoy en día tenemos que dar un paso a tratar de mejorar la comercialización tratar de hacer turismo hemos firmado un convenio hace tres semanas atrás con Cernatur donde ya vamos a poder empezar a hacer turismo turismo rural turismo que la persona que te vende el vino la persona que te va a atender te va a hacer el tour va a ser la persona que hace el vino y trabaja el viñado bajo el programa de vino de INDAP hemos contado con la asesoría de dos grandes lignólogos primero que todo yo creo que la diapositiva ella Romy Barra es la encargada de todo el programa ella es el asesor técnico de vinos de INDAP y estas dos personas Arnaud Ereu con Francisca Malacio son las personas que nos han ayudado a las 17 personas que están en la cooperativa a elaborar nuestros vinos Viña Ophil hizo un convenio con INDAP y ellos son las personas que nos revisan los vinos nos dan los vistos buenos son las personas que nos han guiado en este camino hoy en día ellos también se han dado cuenta y se han dado cuenta que tenemos el compromiso tanto como el compromiso como la calidad la historia y eso eso hoy en día se ha querido resaltar con estas dos personas que están muy comprometidas con nosotros el dueño de la Viña Ophil no ha abierto las puertas 100% nuestro nuestras partes de laboratorio ya sea análisis todos lo hacemos en la Viña Ophil entonces son personas claves que han estado en este proceso vamos con 5 minutos René ya bueno Romy Barra como te comentaba la asesoría ha sido gestionada por la directora del programa de Vinos de INDAP ella llegó hoy en día ya tenemos tenemos INDAP ha sido clave en este en este camino nos ha ayudado con el tema de implementos nos ha ayudado con la asesoría nos ha llevado cursos talleres entonces hoy en día tenemos tenemos potencial gigante en Apalta como te decía hoy en día estamos 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 ayer te lo comenté estamos con un año que ojalá es de esperar que no tengamos algún evento climático pero se ve bien bien buena la producción entonces eso nos tiene bastante contentos y bueno esta foto es netamente el reflejo de 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 la agricultura es chochera por René exacto de la agricultura familiar donde está mi padre con con mi socio mi amigo y y ahí netamente a eso hoy en día nos sentimos orgullosos de poder contar con nuestro producto en una botella René te quiero hacer alguna pregunta y me gustaría si 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 bueno obviamente quienes nos están acompañando también las quieren hacer aprovechamos unos unos minutitos eh más que nada cuál ha sido la importancia de INDAP como organismo del del Estado cierto para apoyarlo y muchas veces existe esta sensación como de que nos dejan solos qué qué sensación te ha dado a ti cuál ha sido la la experiencia con ustedes como para también atreverse a dar ese paso porque uno puede pensar por qué no lo hicieron antes cierto por qué en todos estos desde el año 70 y tanto no se atrevieron a hacer sus propios videos mire yo creo que yo creo que hace eh el año 70 y tanto cuando uno si tú me preguntas a mí a lo mejor podría haber salido de haber estudiado y haber comenzado a hacer vino a lo mejor era mucho más fácil vender el vino o sea la uva hacer vino en pequeñas cantidades como que no tenía mucho 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 revuelo eh pero hoy en día INDAP nunca nos ha dejado solo o sea por eso te digo que le damos le damos completamente como René Cabello papá y como René Cabello hijo y aparte el grupo de todos los de todas las personas de la cooperativa eh le damos completamente la gracia a Noereu y a la a la Francisca a la Romy o sea aquí no existe un domingo no existe un feriado nosotros de repente acá no se pega una vuelta por la semana o sea una vuelta al mes a ver a ver todos los vinos y para nosotros no no ha sido mira yo creo que es la persona Romy o sea Mariana o sea si hubiese sido otra persona a lo mejor claramente nos deja nos deja así como bueno ganaron el proyecto y esto pero hoy en día tenemos que dar gracias que tenemos a esta persona Romy Barra que se la juega que un día domingo feria está presente con nosotros siendo que podría estar con su familia a no podría estar con su familia y nos está apoyando entonces ellos también se sienten orgullosos que nosotros cuando él nos dijo que queríamos si queríamos ser parte de este proyecto y él se puso completamente a nuestra disposición él nos preguntó si nosotros estábamos de acuerdo y hoy en día nosotros estamos de acuerdo con eso y también le respondemos le respondemos por ejemplo como en la forma y en la elaboración de los vinos con los parámetros con las cosas que vamos aprendiendo entonces hay un compromiso de las dos partes que claramente han dado resultados hoy en día INDAP como te digo ya tiene casi todas las bodegas pequeñas bodegas implementadas sí ya todos los usuarios ya tenemos nuestra maquinaria tenemos nuestro estanque tenemos nuestro equipo de frío tenemos nuestra moledora y hoy en día por eso te digo hemos ido de a poquito pero a paso fuerte pasito pasito que importante lo que tú dices porque yo creo sin duda que las personas hacen la diferencia en todo este tipo de instituciones los que se atreven a dar más de lo que les pide un papel nos están dando muchísimas felicitaciones a este proyecto de las viñas campesinas y aquí me voy a darle las gracias por haberme apoyado de que decir pequeño productor no es despectivo yo creo que nadie está de acuerdo con ello sino todo lo contrario y si me gusta la clasificación la separación fíjate tú entre productores campesinos y pequeños productores y yo creo que también aunque uno no necesite explicarlo queda muy claro también cuál es la diferencia Fernando Galvez nos está preguntando ¿piensas pensar hacer un asoleado o pajarete o cosecho tardía con el caso del semillón y yo lo voy a responder asoleado ni pajarete podemos hacer en la zona de Colchagua recuerden son denominaciones de origen específico asoleado para el norte al revés pajarete para el norte y asoleado para la zona sur y ahí nos vamos a meter justamente con nuestra siguiente invitada que es Login Sabat que ella nos va a contar justamente de su experiencia sin moverse del valle buscando nuevas variedades y buscando también rescatando qué uso darle a estos viñedos de país por ejemplo de semillón muy antiguo que por mucho tiempo también estuvieron completamente olvidados o mezclados incluso en grandes mezclas ¿cierto? o quedando completamente en el olvido así que gracias René felicitaciones por todo lo que realmente han logrado y lo digo porque sabiendo que son pequeñitos siempre cuesta muchísimo más ¿cierto? eso sin desmerecer todo el trabajo de todas las otras bodegas grandes pequeñas y medianas somos pequeños productores que hacemos grandes vinos y te damos las gracias a ti también por haber confiado en nosotros siempre siempre confiando en todos pensando en que todos vamos a tratar de hacer lo mejor posible para hacer grandes vinos continuamos entonces con Logan ¿cómo estás Logan? ¿dónde te vemos? gracias gracias bien gracias por la invitación tú me pediste de hablar de un colchavo diferente bueno a través de nuestro proyecto de la cidra estamos intentando dar un enfoque un poco particular y peculiar al valle y es un poco lo que quiero conversar más bien que una presentación o de hablar de nuestro producto porque de eso no se trata es explicarle que con toda la exposición anterior la uva los territorios que hay aquí en Colchagua se puede hacer cosas súper entretenidas y que estamos en una fase de redescubrir también algunos productos o algunos cepajes como tú lo mencionaste así que bueno nuestra licencia es una una visión más de pequeña escala en el fondo de pequeño productor vamos a decirlo así pero en nuestro caso la apuesta era de comprar la uva a través de todo el valle para mostrar el potencial que había y para para mostrar nuevos productos y independizarnos un poco de los canales tradicionales en el fondo comerciales y de los estándares porque eso de eso se trata era un poco salir de este enfoque para quien me entiende bueno yo soy francesa hace 26 años que estoy en Chile mucho tiempo 20 años aquí en Colchagua mi vida profesional anterior era bastante ligada a la industria del vino trabajé en bodega grande bodega mediana fui en el fondo a cargo de buque importante pero pero en 2016 tuve la voluntad el deseo ya poniéndose vieja de volver a algo diferente algo que había querido desde siempre porque me expatrié un poco por eso también no era fácil haciendo no del mundo viticolor en Francia poder producir vino además siendo mujer así que viajar y descubrir el mundo hace más de casi 30 años era como la opción para aprender su oficio en el fondo así que muy innovadora en ese sentido muy innovadora realmente desde el principio atrevida no sé si innovador pero la verdad que me gusta lo que hago me apasiona yo creo que no me veía trabajar en una chambre de agricultura o no sé trabajar en un laboratorio de tecnología porque el enfoque enólogo allá en Francia puede parecer de repente un poco diferente al de winemaker que hay acá en el nuevo mundo por ende la producción es bastante reservada o en esa época era bastante reservada independiente que uno tenía un diploma al hecho de tener una propiedad o no y no era mi caso yo soy de una región de vino obviamente nosotros nacimos en eso tomamos eso pero yo no tenía ese lazo por eso que había que ir a ver afuera y era genial porque es lo que quería hacer y viajé antes de llegar a Chile viajé en Australia trabajé un poco en Australia trabajé en México en los distilados y llegué a Chile por la viña aquitana en el 93 que fui la primera durante la construcción antes que Felipe se haga de nuevo cargo de la empresa y era bueno pero también me cambió todas mis ideas un poco romántica del vino francés del pequeño productor de etcétera etcétera y eso fue bueno porque trabajé después en la industria y aprendí mi oficio bajo otro concepto aprendí a hacer vino de otra manera que es un concepto que no vengo a juzgar ahora pero pero esa decisión de cambiar en el 2016 era un poco para volver atrás y volver a a lo que quise inicialmente a un tamaño humano a toda esa 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 noción que se habla actualmente de de pequeño productor de estar atrás del producto y y todo ese concepto entonces soy soy súper colchagüina también yo vivo bueno estuve vecina con Rodrigo muchos años eh viven a falta 18 años eh ahora en Santa Cruz y y yo creo que soy más colchagüina que que todos los colchagüinos porque porque la idea del proyecto de estar defendiendo en el fondo todo lo que lo que tenemos acá que sea eh la gente que participa en nuestro proyecto los productores de uva eh en fin eh esta realmente una una noción territorial y de de trabajo local es súper regionalista sé que que es difícil de repente para Chile o estar concentrado en Santiago pero pero para mí es un agrado vivir acá en el fondo y quiero traspasarlo también en los productos que hacemos para para hacer descubrir estas ganas de venir acá de visitar de hacer turismo de visitar los viñedos y muy bonita foto hay un hay un paisaje y ahí donde la 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 conformación digamos como está hecho el Valle de la Palta es fantástico porque es un eje y alrededor de ese eje que va de este oeste cordillera mar hay un abanico de cosas de viñedo de lugares que son propicios a hacer hacer muchos vinos a crear mucho producto me gusta mucho la palabra crear porque no es la idea nosotros estamos enfocados a plasmar una una visión a plasmar digamos lo que podía ser la uva en este lugar a través de los vinos naturales pero pero ese es lo importante de 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 colchagua de también tener todo a mano porque finalmente Centrico Santa Cruz uno puede ir en no sé 45 minutos en la cordillera o en 45 minutos en la costa y eso eso es fantástico es realmente un gran valle así que bueno y también en mi historia personal el hecho de en en 2013 de de haber partido haciendo esa locura de la ciudad de Alay nos cambió a mí en lo personal yo creo que a mi marido después un poco la visión de cómo teníamos que enfocar nuestro producto trabajarlo y sobre todo lo natural que debíamos hacer de respetar la tierra y todo este concepto en el fondo en el fondo había que romper al principio romper el esquema tradicional de colchagua y un poco arremeser los estándares de esta visión que colchagua era tinto carmener etcétera no no había otra cosa había que se sabe ahora y es lo que tentamos demostrar que se puede hacer grandes vinos blancos espumantes pet nuts vino naranjo y eso y eso lo disfruto mucho está muy entretenido el tema para eso nos apoyamos obviamente sobre los productores no somos productores de uvas nosotros trabajamos desde una bodega compartida en Pukiyai y obviamente todos los viñedos que hay en el fondo son son una base de materia prima fantástica después entonces para poder plasmar justamente esta esta foto que queremos dar de cada lugar de cada de cada sector territorio de colchagua en el fondo bueno me di un giro a 180 grados en el fondo de en mi visión enológica trabajé en la industria el vino era más visto como una bebida no desprestigio ninguna de los digamos no digo que uno es mejor que el otro pero pero decidí ir en un camino paralelo digamos y en el fondo de 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 ir hacia una vinificación muy natural o sin intervención en el fondo de de poder proteger esta materia que nos ofrecen cada año y y mostrar una una cara diferente estamos a la mitad del tiempo así que para eso para eso en el fondo había que bueno tengo que apurarme para eso en el fondo había que 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 no había que yo elegí irme hacia una una vinificación sin sulfitaje que ya es casi 100% de todos los vinos que estamos haciendo y también vinos un poco particular de maceración pericular o petnach que ellos también están sin sulfito entonces con estos vinieros con estos vinieros que 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 nos ofrecen comida o que vamos a buscar nosotros nosotros en el fondo intentamos mostrar una un un cierto un cierto producto en el fondo cada cada lugar se adecua a lo que nosotros queremos mostrar eso va cambiando de año a año pero podemos tener viñedo en la palta que son grandes viñedos a lo cual vamos a intentar ir hacia una una vinieros pero también con viñedo más tradúzcalo en español te voy a ver que no traduzca en español porque y lo otro que también el petnach es como la línea más extrema en el fondo porque trabajamos sin absolutamente ninguna conexión y sin sulfito hasta el final con una selección drástica de la uva que es una línea más purista más para gente que busca ese tipo de vino y a donde necesitamos realmente una materia prima y grande este rojo en el fondo después podemos trabajar con viñedo más del valle más banal pero sin que sea eso peyorativo en el fondo no es la idea decir eso pero si tenemos un viñedo que está un poco más rinde o que no tiene realmente un terroir o bueno lo que sea vamos a hacer un petnach o vamos a hacer una maceración pericular para para buscar una gracia ¿me entiendes? esa es la idea de eso y sin intervención para que justamente el agua se pueda expresar obviamente defendemos los grandes del lugar Lolol no está y no tengo foto de Lolol pero Paredones con el Pinot Noir a Palta con el Carmener estamos este año súper contentos porque hemos vinificado en la cordillera con William Evelyn y tenemos súper cabernet bueno hay una para centenaria y eso es pero 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 no todo es así no todo queremos que sea así y vamos a trabajar en el fondo el vino en esta onda para poder lograr eso somos súper detallistas muy muy fino en la vinificación es una vinificación que necesita algo de experiencia vamos aprendiendo cada año yo aprendí mucho esos cinco últimos años cada vendimia que llega es como un nuevo experimento porque no sabemos qué va a pasar pero la clave son una extrema y radical selección todo pasa por selección manual y una herramienta y tenemos todo tipo de herramientas súper básicas para no intervenir pero de contenedor como los huevos la ómfora la madera nueva vieja linux en fin la única intervención que podría decir y ahí es solamente el frío que sin él sería complicado hacer algunos productos eso no no llega a 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 lo cual muchas veces como lo petna tenemos una una imagen en las botellas entretenidas también porque el fugo es es llevar la atención y todo eso es es en la idea de la filosofía de salir de los estándares en el fondo no queremos estandarizar la denominación y los gustos queremos un respeto para el teruño para los vinos y la vinificación de los vinos naturales que no era el tema de hablar de eso ahora pero es una súper herramienta son vinos que son de repente complicados de entender son cerrados hay que saber hay que aceptarlos pero cuando uno hace ese esfuerzo digamos no sé si un esfuerzo pero tiene la voluntad son grandes vinos uno descubre aromas son vinos que perduran en el tiempo es otra manera otra visión del vino yo creo que le hace bien también a Colchagua en una estructura súper tradicional de tener un poco no soy radical para nada porque porque no soy fanática y radical pero tener esta visión un poco más descabellado de los lugares así que hay una radicalización perdona en el sentido por ejemplo de mezclar frutas con vino que es un poco no sé si lo vas a contar más adelante bueno pero el tema que después en el fondo y eso es el aspecto que tenemos con la sidra hemos perdido el miedo a experimentar a hacer cosas locas la verdad y cuando uno pasa eso como enólogo a mí o como persona es un crecimiento terrible en el fondo fantástico porque uno no le tiene miedo a nada y bueno tenemos toda la línea wine and cider que es una línea que entrelaza los vinos y la sidra que son mezcla de fruta manzana pera membrillo país moscatel bueno vionier hemos hecho mucha experimentación no es que mezclemos ya te tomo eso te meto eso no es mucho más complejo porque hay un real trabajo en bodega de co-fermentación de realmente de espuma en botellas y escaso el cahuín que es una mezcla con que es una co-maceración de jugo de manzana con vionier está envejecida seis meses en una barriga hay todo un proceso súper noble atrás pero si hacemos producto loco es lo que queremos mostrar que técnicamente son acabados no hacemos hacemos cualquier cosa hacemos lo que sea pero atrás hay la voluntad de justamente no hacerlo mal me entiendes o o chancha yo me imagino también y lo hemos comentado hay mucho mucha equivocación también entre medio porque uno de repente piensa que todo va a salir fantástico pero no es así sí ese como te dije la llegada la vendimia para nosotros tenemos planes hemos conversado con algunos productores tenemos una idea yo tengo una idea de ah me tinca cerezo podría haber una complementaridad en los aromas etcétera etcétera podríamos cosechar más temprano en fin entonces eso cada vendimia llega y estamos viendo nos van a llegar los ingredientes de las recetas entre comida muchas veces me me represento como al chef que te liga los super ingredientes y a ti de poder hacer lo mejor posible cosa vinos que que van a sobresalir del lote porque al final es el logro que quiero hacer humildemente pero que que puedan vinos como que ya están bastante bien notados afuera al exterior pueden ser grandes vinos de colchichagua en el fondo vinos que se venden caros que pueden estar compitiendo con la viña tradicional pero mostrando también esta otra imagen no solamente el lado fern etcétera etcétera pero también atrás de esta onda hay algo y un trabajo más profundo para 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 trabajar y aprovechar todo eso hay un valor que no has mencionado pero que también te lo había pedido incluir en este trabajo que es la variedad país yo lo mencioné al principio empezamos a descubrir que había país que había cariñán que había cerillón dentro del valle ¿no? sí es el tema el país bueno nosotros no hemos hecho no somos bueno no hemos hecho país como vino porque porque no me siento preparada todavía pero y hay gente que empiezan a ser grandes países aquí en Colchagua además yo creo que Colchagua por su clima además realmente un gran valle para el país quizás otro estilo de país que eso es lo que también tiene que entender la gente vamos nosotros a presentar a través del valle vino que son de nuestro estilo nuestro vino va a ser de esta forma no es que sea mejor o peor que el otro pero el país también tiene mucha mucho potencial acá desgraciadamente hay hay varias cosas uno no está protegido del arranque yo fui a ver de nuevo una zona y me di cuenta y conversé con productor que habían arrancado el país viña centenaria nadie dice nada están protegidas en el sur pero no lo están aquí en en Colchagua ¿por qué? porque hay un desinterés quizás del país en Colchagua porque no podemos obtener la denominación de origen porque se olvidó también este este un poco este este cepaje bajo no sé si la presión pero bajo la 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 industria que es más tradicional etcétera etcétera va a ser lo mismo con otro cepaje el país el país es el más emblemático pero puede pasar con con mucho otro cepaje que están ahí viñedos abandonados que nadie sabe lo que es mañana mente y ahí están abandonados y es un poco lo que me me molesta que no haya una voluntad a nivel nacional de guardar al final el patrimonio la viña vieja es vieja en todo Chile ¿me entiendes? el país es igual en todo Chile debemos tener ese ahora hubo una explicación que yo asistí a tu a tu al seminario número 2 seminario con así es con el sí que explica por qué etcétera etcétera que es un es válido y yo me recuerdo perfectamente que él dijo bueno pero ustedes siempre tienen la opción de guardarlo como una marca es el único resguardo que podríamos tener nosotros acá e inscribir el país como marca pero bueno eso son conversaciones son conversaciones más bien el hecho puede ser el país otra cosa o el semillón por ejemplo tiene René un semillón super viejo etcétera o Cabernet no hay que hay que hay que guardar este patrimonio en el fondo y eso y en el fondo el país nosotros lo hemos usado para hacer una sidra que es lo que sea que es un fruit nut porque era entrete pusimos país y moscatel porque fue una idea que queríamos y de ahí vamos que nos fue super bien y además me alegra porque yo exporté la totalidad de la producción y la gente me pregunta qué es el país descubre el país y es también un buen enganche para hacer descubrir el cepaje sin duda gracias Logan estamos muy pasados del tiempo desafortunadamente y te voy a pedir por favor que expliques en el chat qué es lo que significa el concepto PETNAT y también te voy a mientras le damos la bienvenida a Joana que ha estado respondiendo preguntas entiendo también directamente le invitamos a pasar con su presentación como exponente Joana es enóloga en jefe de la línea estampa y tiene también viñedos como lo mencionó en la zona de Machigüe también cerca de Peralillo y también en la zona de Paredones porque vamos a terminar refrescándonos la tarde con viñedos costeros y simplemente un pequeño mensaje de aquí Tomás Wilkins que fue en esa época gerente de la ruta del vino de Colchagua contesta una pregunta que nos hacía a ver si encuentro quién la decía uy perdí perdí el nombre de quién la quien la hace pero pregunta Alessandra Marnier ¿cuánto incluyó o no en el desarrollo de El Valle? y nos contesta Tomás que hizo un trabajo gigantesco en ese minuto como gerente de la ruta de Colchagua de invitar a críticos de invitar a sommeliers internacionales a periodistas para dar a conocer lo que se estaba haciendo en ese minuto y nos dice Alexandra Marnier y Michel Ollant que justamente tiene exclusividad con Viña La Apostol fueron claves en el desarrollo de Apanta yo diría también claves también en el desarrollo de Colchagua no olvidemos ese vino que en alguna oportunidad ganó mejor vino del mundo en un listado de los 100 mejores así que todos nuestros respetos y felicitaciones por todo ese trabajo que si nos vamos dando cuenta ha sido una suma a mí me gusta decir una suma de pequeños favores que ha ido haciendo que este valle se haya dado a conocer a nivel internacional y lleguemos a lo que es hoy que es esta diversidad gigantesca de estilos de productores de gente ¿no es cierto? maravillosa vamos entonces con Joana Pereira y ¿dónde estás Joana? a ver si te vemos hola Mariana por acá estoy aquí estás sí bueno muchas gracias por invitarme a este paseo por Colchagua que nos lleva que nos ha llevado desde la cordillera hasta la costa que por fin venimos llegando ¿cierto? así es que yo voy a voy a empezar con mi mi presentación y a mí felizmente me ha correspondido presentarles la parte costera de Colchagua y digo felizmente porque ha surgido la zona costa como algo relativamente nuevo para nosotros que trabajamos acá en Colchagua pero la verdad es que tiene bastante tradición también y por ahí es que los quiero llevar hoy día en esta presentación y bueno porque he tenido yo la oportunidad de conocer diferentes lugares dentro de de Colchagua efectivamente he tenido la fortuna de trabajar en el valle actualmente con Viña Estampa que es una empresa familiar con la que estamos trabajando con uvas 100% del valle de Colchagua y solo uvas propias he tenido he tenido la posibilidad de explorar algunas zonas dentro de de Colchagua que si bien es cierto ya conocía he podido ir sumando digamos como es por ejemplo la zona de costa que que está representada por Paredones de de la cual hoy día me voy a referir en más detalle entonces Viña Estampa también como otras de las viñas participantes hoy día en en estos seminarios tiene viñedos ubicados en el en el valle no solamente en Paredones sino que también tenemos principalmente concentrados los viñedos en la zona centro oeste del valle en la región de Palmilla en la comuna de Palmilla y también en Marchigüe que corresponde a la apelación entre cordilleras en total trabajamos 400 hectáreas de las cuales vinificamos un 15% aproximadamente el resto de las uvas son vendidas a a otras bodegas o a otros productores espérame que esto se ahí está ahí estamos entonces ahí sí ahí está corriendo bueno y con respecto a esta a esta llegada de acolchagua costa yo traje aquí algunas cifras y también las comunas de las cuales están las cuales están comprendiendo esta zona costera hoy día estuvimos primero bueno con René que nos contó un poco toda esta realidad que se va transformando en términos de suelo y clima desde la cordillera hacia la costa Cristóbal nos habló específicamente de Andes y las demás viñas que tienen alguna participación en la parte más central acá yo traje algunas cifras porque me pareció interesante destacar que de las hectáreas totales del valle de Colchagua un 12% representan a la a la sector o a la apelación Andes el 24,3% del total de las hectáreas de Colchagua esto esto es con relación al total nacional es la suma que constituye costa entre cordilleras y Andes la apelación costa equivale a un 15% y esta considera cuatro comunas que están aquí detalladas están Paredones Pumanque Litueche y Lolol las cuatro comunas suman un total de 5.094 hectáreas y corresponden al 15% del total de las hectáreas del valle de Colchagua hoy día me voy a referir en particular a Paredones aquí yo marqué en el mapa para que nos ubiquemos un poco dónde están situadas estas comunas que corresponden a la apelación costa más adelante vamos a ver que bueno Paredones dentro de esta apelación costa es la que tiene una influencia más potente del océano es la que está digamos más cercana y tiene una influencia muy muy importante del océano pacífico yo quise hacer un poco de historia con respecto a lo que es Paredones por lo mismo que mencionaba anteriormente diciendo que Paredones entre comillas es una zona que es bastante nueva para nosotros en términos vitícolas o digo para nosotros quizás para mí pero la verdad es que Paredones tiene una historia que data desde siglos en el aspecto vitivinícola digamos hay registros de algunos viñedos y están así inscritos en algunos censos que estuve indagando haciendo alguna recopilación histórica y hay plantas que estaban registradas en Bichuquén esta zona anteriormente cerca del siglo no cerca del siglo a principios del siglo XVIII correspondía a Curicó estaba anexada a Maule luego fue traspasada a Colchagua y bueno separada finalmente toda esta provincia de Cardenal Caro de la que tú hablabas al principio Mariana efectivamente fue separada de la provincia de Colchagua constituyéndose como una provincia aparte pero en términos de apelación se considera Colchagua Costa la provincia de Cardenal Caro que aquí yo puse un pequeño mapa constituye diferentes comunas y es en el fondo la salida al mar de la región de O'Higgins si tú te fijas corresponde a todo el sector que da directamente enfrenta al océano pacífico porque acá hay que recordar que además está Colchagua y esta es la región completa está Cachapoal entonces la única provincia con salida al mar es la región de O'Higgins sería Cardenal Caro y de ahí entonces forma parte Paredones los registros más antiguos de Catastrovitícola que revisé ya tenían inscritas algunas variedades de cepas tintas principalmente como es Cariñán Riesling Cabernet Soignón yo puse ahí las hectáreas porque me llamó la atención la distribución la distribución hoy día si pensamos en paredones siempre estamos quizás mirando a variedades blancas o tintas pero de como Pinot Noir por ejemplo sin embargo las primeras variedades que fueron plantadas allá fueron tintas incluso hay registros de hectáreas bien importantes de Cabernet Soignón que todavía permanecen en la región en términos de variedades y hectáreas plantadas para ir a la actualidad encontramos que esa proporción ha cambiado un poco bastante y hoy día el 62% de la superficie plantada en paredones corresponde a variedades blancas esto está tomado del último catastro viticola de los cuales encontré registro del año 2018 hay un 62% de variedades blancas y un 38% de variedades tintas plantadas en paredones según el catastro viticola concentrándose el Sauvignon Blanc acá y en tinto Pinot Noir por supuesto ¿qué está haciendo estampa en comparación digamos no en comparación en paralelo a esta a esta digamos realidad que existe hoy día en el valle nosotros empezamos a plantar en el año 2009 y tenemos aquí en paredones 22 hectáreas plantadas las variedades principales que tenemos en nuestro campo son variedades blancas y bueno Pinot Noir también pero principalmente Sauvignon Blanc algo de Chardonnay y Riesling pero al mismo tiempo hemos incursionado con la incorporación de algunas variedades italianas que son productos de la importación de material clonal desde el vivero Rausedo y hemos hecho algunos tenemos algunas experiencias ya que están dando algún resultado en términos de vino con greco fiano y vermentino además tenemos como jardín de variedades y yo marqué aquí con un asterisco teróldego porque además de pinocrillo verduso porque estamos realizando la propagación del material clonal allá dudo que podamos producir algún vino por ejemplo teróldego pero sí elegimos paredones para reproducir material vegetativo debido a que el clima allá es más fresco además teníamos un poco de una extensión de espacio preparada justamente para reproducir estas plantas aquí yo puse un mapa porque las variedades italianas que estamos empezando a trabajar la verdad es que han sido bien interesantes yo estoy aprendiendo en este minuto a trabajar con ellas en términos de vinificación ya llevo algunos años haciendo algunas experiencias sin embargo hay algunas con las que yo no estoy 100% familiarizada aún porque no tenemos producciones comerciales entonces por aquí es un mapa como una especie de recordatorio del origen de algunas de las variedades que estamos en proceso de reproducción ahora ahora en paredones y también tenemos algunas en marchigüe acá destacar qué es lo que hace tan especial paredones o diferente digamos bueno las condiciones de clima de paredones son bien interesantes porque bien lo mencionaba René en algún momento y también Cristóbal habló sobre la influencia del pacífico a lo largo de toda nuestra costa acá en paredones nosotros tenemos una fuerte influencia del mar en términos de regulación térmica es indudable que la brisa que viene desde el pacífico hace que la temperatura sea mucho mucho menor que en otros sectores más interiores del valle y por supuesto aquí también yo estoy generalizando un poco porque en distintas áreas dependiendo también de la exposición en la cual encontremos los viñedos la la influencia del viento va a ser diferente hay zonas dentro de paredones que están un poco menos influenciadas también pero siempre el la brisa del pacífico está regulando las temperaturas en forma muy muy importante tenemos también el fenómeno de la vaguada costera que sí se manifiesta disminuyendo la luminosidad en digamos las horas de exposición al sol las mañanas son más frías y las tardes algo más cálidas y el ingreso del aire marino y de las nubes costeras evidentemente que tiene un impacto en la en el perfil de los vinos finalmente y en las características de la uva yo no solo quise comentar aquí todas las cosas positivas porque es evidente que esto también hace que tengamos una presión importante de botritis que sí hay que tenerla en cuenta pero no ha sido hasta ahora un problema grave inmanejable pero sí hay que tener en cuenta que estas condiciones de humedad nos hacen tener que estar alerta porque la presión de botritis es mayor podría ser una de las zonas más complicadas Joana por la presión de botritis un poco respondiendo a las primeras preguntas que nos hicieron ¿cierto? dentro del valle evidentemente una condición de clima frío con una influencia costera y una humedad relativa mayor tiene mayor presión de botritis pero también hay que considerar que el manejo es muy importante las canopias ahí no son no son muy vigorosas o sea son más bien hay vigor medio abajo que es lo voy a mostrar algunas fotos pero aquí se ve por ejemplo estas son hay unas aquí la idea era mostrar el suelo pero ustedes ven que esto está todavía no está en plena en plena digamos rotación pero o en pleno está en pleno crecimiento no está pero el vigor si ustedes se fijan no es un vigor muy elevado por lo tanto la masa foliar ahí no es tan densa la aireación es muy buena tenemos mucho viento pero sí hay mayor presencia de botritis evidente sí el suelo acá en paredones también tiene características bien interesantes hablábamos hoy día de las diferencias de la cordillera de los suelos de la cordillera de la costa y de la cordillera de los andes y la cordillera de la costa se caracteriza por tener suelos mucho más degradados es una cordillera de una data de formación mucho mayor en general acá los suelos son de origen granítico y tienen contenidos de arcilla que varían varía depende de la ubicación la topografía acá es ondulada y por supuesto que va a variar la cantidad de arcilla dependiendo del lugar en que nos encontremos de estos lomajes hay mucha presencia de cuarzo y también lo mencionó lo mencionó René y el contenido de materia orgánica es medio abajo entonces el vigor de nuevo acá toco el tema del vigor es menor en general se observa el vigor de moderado abajo y bueno nosotros estamos trabajando este punto sembrando algunas leguminosas entre hileras aplicando cal hacemos algunos abonos orgánicos y rastra entre hileras esto para mejorar la estructura del suelo principalmente y también para mejorar la condición general de enriquecimiento con materia orgánica y bueno la topografía aquí yo puse una fotografía de los viñedos de estampa en que ustedes pueden observar la ondulación de los lomajes son lomajes suaves pero sí marcan una diferencia importante si consideramos las características de las uvas que tenemos en las partes más altas o en las partes más bajas de los viñedos y en las partes más bajas sí también tenemos alguna susceptibilidad de heladas y acá hemos hecho algunas experiencias con Maya que también Casasilva que está al frente tiene digamos y también ha experimentado nos han ayudado bastante pero aún así tenemos algunos daños por heladas no en forma permanente pero sí eventualmente nosotros en que estamos en estampa estamos produciendo nuestra línea de vinos monovarietales yo no mencioné porque no era el tema hoy pero estampa dentro de sus digamos de sus pilares estratégicos considera el trabajo con ensamblaje sin embargo en estampa en paredones estamos trabajando nuestra línea de monovarietales aquí tenemos un Sauvignon Blanc un Rosé que se elabora con Syrah 100% y un Pinot Noir que provienen obviamente 100% de este campo que tenemos ahí estamos en propagación de material vegetativo clonal aquí puse una fotografía de las plantas que estamos en reproducción y de esto ya hemos tenido algunos resultados de vinos experimentales con estas cepas italianas como es este ensamblaje de greco o ciano greco y vermentino y estamos constituyendo esta línea que llamamos inspiración donde tenemos también algunos blancos aromáticos que provienen de paredones esto está hecho a mini escala puse yo ahí porque son lotes de vinos blancos elaborados en volúmenes muy pequeñitos muy pequeñitos hablo desde los 300 litros hasta 1500 litros totales que es una escala bastante pequeña sin ser peyorativo al decir pequeño no para nada para nada bueno finalmente en que estamos en el tiempo de Joana por si acaso si por eso y esta es la última para cerrar considero que la incorporación o el inicio digamos de vinificaciones a escala más digamos comercial en paredones han contribuido a esta diversidad de la que estábamos hablando y de la que por supuesto creo que ha sido la que te ha llamado la atención Mariana y te ha movido a hacer este seminario hoy día porque Colchagua es diverso tal como decía Loranz anteriormente Colchagua es diverso es entretenido y paredones yo creo que ha entrado a aportar en esto también a rescatar la cultura que existe en zonas que están yo diría un poquito como atrás que no estaban incorporadas en la viticultura pero rescata la cultura de la zona que es muy rica hay actividades muy interesantes que pueden llevar a explorar estoy segura hacia el turismo y la gastronomía local y qué bonito punto que acabas de tocar perdona pero ya estabas terminando el punto de que la gastronomía local tiene mucho de campo y de costa y nos faltaba definitivamente esos vinos más frescos más cítricos para acompañar esa gastronomía de mar maravillosa así que ya tenemos completito digo yo y los escucho a todos y uno de verdad se maravilla con esa diversidad que no me cabe la duda que va a seguir creciendo y que vamos a seguir aprendiendo y quiero cerrar un poco el no sé faltaba otra más como para cerrar perdona no para nada eran fotos que había puesto justamente pensando en acompañar tu despedida justamente me encanta que estamos tres mujeres aquí bueno en mi pantalla estamos nosotras tres como al lado femenino de Colchado y me gusta también que somos parte de esta nueva podemos decir diversidad que se le está agregando al baile y solamente para cerrar una pequeña mención muy especial al proyecto de los primos Ravelo y Ravelo ellos están trabajando con un viñedo de país que data de 1877 y esto es realmente impresionante y ahí me cuelgo yo un poco lo que decía Lohan ¿no es cierto? de que hay una tradición vitícola gigantesca pero también están todas estas variedades que tienen un patrimonio que tiene un valor gigante así que que ganas de verlos a todos juntos de alguna u otra manera conviviendo y desarrollando este valle entiendo y a ver si Natalia nos aparece por ahí sí René dígame todo lo que usted quiera dígame en el sentido de tú sabes nosotros trabajamos hace mucho tiempo con Eder González que es un geólogo que está viendo de hecho está por aquí siempre nos acompaña la cordillera de los Andes a lo más tiene 50 millones de años ojo ahí con ese dato no 160 en el rango de los 50 millones de años la cordillera de los Andes la costa es mucho la cordillera de los Andes solo una aclaración de un de un de un de un de un esas opiniones como expertos en ese tema en particular en el en el chat gracias por estar ahí gracias también a muchísimos otros expositores que que han estado en otra oportunidad y también grandes expertos que nos acompañan de manera muy muy silenciosa quiero invitar a Natalia no sé si la perdimos le habíamos pedido que estuviera en en la grabación de YouTube también y bueno hoy está de cumpleaños Natalia nos ha acompañado en todos estos seminarios así que quiero que le mandemos un gran abrazo gracias por estar acá con nosotros hoy y gracias por toda la ayuda que nos da y la confianza técnica también para para sentirnos cómodos y tranquilos porque ella es nuestra nuestra a ver dónde dónde está Natalia la perdimos ¿no? ahí está Natalia ahí está muchísimas gracias Natalia muy feliz cumpleaños te mandamos todos un gran abrazo y bueno muchísimas gracias a todos por estar acá Natalia antes de despedirnos preguntas que hayas podido rescatar de YouTube o que sientas que no se han contestado me encanta que todos nuestros expositores han ido respondiendo las preguntas que les han ido haciendo quienes nos están escuchando así que gracias de verdad a todos y cada uno por el tiempo primero que le dedicaron a hacer las presentaciones segundo felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo y bueno y por estar acá hoy con nosotros Natalia ¿tenemos preguntas? no los expositores respondieron todo todo absolutamente todo lo único que yo quería rescatar fue ese debate de pequeños productores había ahí como harta respuesta en el sentido de si era por hectárea si era por producción pero nunca despectivo eso lo demás respondió todo absolutamente todo me encanta que podemos entonces quedarnos tranquilos y también para los que nos han hecho la observación de que pequeño es despectivo no lo es al contrario yo creo que es sumamente positivo como dijo René me encantó eso pequeños haciendo grandes grandes felicitaciones a todos de verdad yo sé que muchos van a decirnos que por qué los dejamos fuera y la verdad es que no saben el dolor que me da de tener que dejar a grandes proyectos a todos en realidad afuera pero bueno eso es el costo de hacer una curaduría como digo yo para poder hacer una presentación bien diversa y que trate de incluir que es finalmente el objetivo de este seminario incluir la diversidad que nos está ofreciendo el Valle en este minuto así que muchísimas gracias a todos por estar acá con nosotros a todos los que nos acompañaron los que se han quedado hasta el último minuto y nos despedimos hasta un próximo por supuesto que vamos a seguir avanzando pronto les vamos a contar de qué se trata y cuándo va a ser gracias a todos gracias Mariana gracias a ustedes gracias muy bien salud chao abrazo chao gente muy bien